Hola, soy Agustina Buenamigo, tengo 18 años, represento al distrito de Montecomán, un pueblo que me vio nacer y crecer, a un pueblo que amo y admiro con todo mi corazón. Estoy terminando el curso de estimulación temprana y bueno, el año que viene voy a retomar mis estudios. Elegí higiene y seguridad porque me gusta que todo esté en regla, ordenado, más que nada por eso. En mis ratos libres me gusta estar con mi familia, con mis amigos, salir. Elegí ser reina porque mis abuelos me lo dijeron siempre, era algo que ellos siempre iban a su casa y me decían, vas a ser la reina de Montecomán y bueno, hoy no están acá conmigo pero sé que están felices. Mi objetivo como reina es poder representar a mi distrito de la mejor manera posible, poder ayudar a los agricultores de mi pueblo. Montecomán es un pueblo con una población pequeña pero con una gente hermosa y con unos grandes agricultores. Mi sueño como mujer es poder luchar por los derechos y como reina mi sueño es poder acercarme mucho a la gente, poder vivir esta experiencia hermosa y ayudarlos en lo que más pueda. Como reina nacional espero poder representarlos de la mejor manera posible, poder acercar a todas las provincias lo que es nuestra parte de Vendimia y poder ser muy buena candidata para Mendoza. Salud productores, los espero el 4 de febrero para compartir esta hermosa Vendimia. ¡Feliz Vendimia! ¡Feliz Vendimia!